Yo creo que hay algunas cuestiones que son evidentes. No hay un grupo de soldados, y mucho menos de no soldados ucranianos, capaces de realizar una operación a esa profundidad, con esas condiciones. No es posible. Lo más probable es que realmente, directa o indirectamente, fueron fuerzas norteamericanas las que volaron el Nord Stream. Es más, incluso una de las versiones oficiales, entre comillas, en aquel momento, fue que lo habían volado los propios rusos. Y aquí, en esta misma mesa, dijimos que era estúpido que Rusia quebrase una de sus principales fuentes de financiación y una de sus infraestructuras decisivas. Sobre todo cuando le bastaba con cerrar el grifo en lugar de volar en la tubería, que tampoco tenía mucho sentido. ¿Qué es lo que sucede desde mi punto de vista? Desde mi punto de vista, lo que sucede, y parece que no tiene así aparentemente nada que ver, pero es la irrupción de Trump. Yo creo que en la reunión, en la cita que tuvieron hace unos días, cuando Trump dice, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, y solo hay una persona que puede evitarla, que soy yo. ¿Qué es lo que sucede? Que efectivamente hay ya un clamor bastante generalizado entre las élites políticas y económicas de Occidente, que se está viendo cómo el proceso se está acelerando de manera rápida, y entonces eso nos lleva a una situación en la que efectivamente los países de la OTAN se van a ver mucho más involucrados y hay que empezar a echar balones fuera. Estados Unidos es lo mismo, es decir, el propio Biden no puede quedar a efectos de lo que va a pasar el próximo año como el halcón que va a acelerar el proceso de guerra contra Rusia. Por otro lado, la posición de China, China exigiendo que Estados Unidos detenga sus planes agresivos. Tiene una situación de, claramente, se le ha pasado de ser el amiguito que teníamos con el que nos besábamos en Davos al enemiguito que crece cada día. A esta situación de inestabilidad se le empieza a ir un poco de las manos a la Casa Blanca. Y yo creo que es precisamente eso, el intento de reconducir, Uy, no, no, que yo no he sido, que esto van a ser unos incontrolados que hay por ahí, porque realmente el tablero se está moviendo demasiado y demasiado aceleradamente fuera de las manos de la Casa Blanca. Me parece que eso es lo que hay. Y luego la incomodidad de algunos países de la OTAN, especialmente algún recién incorporado como Suecia, que no traga la versión oficial. Otros como Alemania, que tienen una situación interna complicada como para que su opinión pública y su opinión política acepte todo este proceso y que el malo malísimo es Putin y que esto no tiene otra solución más que la guerra hasta el final y hundirlo, o que se deshaga el poder ruso. Y yo creo que eso es lo que explica este, como voy para atrás, tiré yo la piedra, pero guardo la mano, escondo la mano, que me parece que estamos en una situación cada vez más inestable y que llega un momento en el que se le empiezan a ver las orejas al lobo de la Tercera Guerra Mundial y eso a las élites políticas y económicas, que son las que están controlando una parte muy importante de los procesos que vemos en el mundo, empieza a dejar de interesar.